¿Cuáles son esas frases para desarmar a un narcisista? ¿Cómo podemos actuar de forma tal de que el narcisista pare? La pare, nos deje de molestar. Acá te voy a mostrar cinco frases son claves. Porque cuando nos damos cuenta que utilizamos estas frases, repetilas, practicarlas, y que vemos que para, y que vemos que, oh bueno, está bien, busca molestar a otra persona. Eso es cuando nos damos cuenta que estamos actuando en la forma correcta. Vamos, las veamos, analizalas, practicalas, poneme tus comentarios acá. ¿Para qué? Para que esa práctica te haga que cuando te enfrentes con ellos, te vas a dar cuenta de que no son tan difíciles. Vos tenés mejor autoestima, vos te querés más, vos tenés más poder, vos te sentís una persona buena. Ellos tienen mucha inseguridad, que eso es lo que, yo quiero que vos te lo veas ahora. Vamos, ya mismo. Una de las primeras frases que me encanta es, siento mucho que te sientas de esa manera. Entonces, boh, le tiene una bomba. Le decís, mirá, siento mucho que te sientas de esa manera. Y ya está. Dejá que el silencio trabaje para vos. Dejá que él haga o él esa lo que sea. Mirá, siento mucho. Mirá, lo siento mucho. Ya está. Lo dejas ahí, lo dejas que el silencio después de esa frase trabaje para vos. Toma nota, poneme tus comentarios si lo has usado o que la pensás a usar. Poneme tus comentarios acá y suscríbete al canal. Entonces, siempre tenemos que usar, esa es la frase número uno, esa es muy buena. ¿Por qué? Porque le das a ellos algo que nadie puede discutir. Cómo ellos se sienten y cómo vos te sentís. Yo puedo discutir algo real, un número, pero cómo uno se siente, cómo me siento yo. Es algo que no hace falta y no se puede realmente discutir. La frase uno. Bueno, el segundo punto es, ¿puedo aceptar tu perspectiva errónea de mí? Yo puedo aceptar tu perspectiva errónea que tienes sobre mí. Pero decís eso y ellos están ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Exacto. Eso lo tenés así. Mira, ¿sabes qué? Puedo aceptar tu perspectiva errónea sobre mí. Ya está. No hables más. La acepto. ¿Por qué? Porque vos aceptás algo que vos sabés que está erróneo. Y él, ¿qué pasa? Pero no entres en la discusión, no entres en el triángulo de discutir, de pelear, de ir y venir. No, decir, no, bueno, ya está. Ya está así. Mira, mira, escúchame. La acepto, la acepto. Ya está. Pero no es así como me veo, no es así como soy, no es así como me veo a otra gente. Porque van a ir por todos lados. Entonces, y dejá y utilizamos el silencio para que eso trabaje para nosotros. O sea, la segunda frase. Tercera frase que te va a servir mucho es, mira, yo no tengo derecho de controlar la forma en que me ves. Porque ellos empiezan a hacer esto, empiezan lo otro, lo otro. Entonces te empiezan a molestar y decir, mira, yo no tengo derecho en controlarte. En controlar esa forma en que vos me ves, en controlar eso. Yo no tengo derecho. O sea, que bueno, que desgraciadamente siento que me veas de esta manera. Entonces, es como que trabajo en eso para que eso trabaje a mi favor y poner las cosas claras. Pero son frases porque tenemos que, como que si no contestas, es como que por qué no contestas. Si contestas y por qué contestas. Entonces, estas frases nos ayudan a decir, mira, yo no tengo derecho en controlar. Entonces, ese no te da autoridad. Ese no te ayuda a que vos puedas parar esto. Ese no te da la seguridad de, por lo menos, estar en control vos. Que eso psicológicamente ayuda mucho. Y que vos utilices la palabra controlar. Es algo que a ellos les va a gustar porque ellos saben que no pueden ser controlados, que no les gusta que los controlen. Entonces, de esa forma, como que te apartas de esa posibilidad de que ellos te llamen o te digan o cualquier cosa de control. Pero no te olvides, el hecho de que vos digas que no, vos estás en control. Vos estás trabajando y estás generando una perspectiva de control. En toda negociación con narcisistas, es muy importante que te prepares. Como estás haciendo ahora, pero es muy importante. Acá tenés una hoja con las 10 preguntas más importantes, muy simples. La bajás, clickeás un link. Lo clickeás y la bajás. Y suscríbete, de paso. Suscríbete al canal nuestro y escribime qué otras cosas. Pero, ¿por qué te digo? Porque hay un gran problema de la gente que utiliza estas frases y que ve esto. Hay un problema de que mucha gente se cree que son víctimas porque trabajan con un narcisista, porque actúan con un narcisista, porque se casaron con un narcisista. Y eso es lo peor que te puede pasar. Vos y yo no somos víctimas. Tenemos que trabajar y tenemos que sentirnos bien porque ellos son las víctimas. Nosotros no somos las víctimas. Y que tenemos que aprender a trabajar con esta gente. Mirá, la realidad es que tenemos que aprender a negociar sí o sí. Tenemos que estar siempre tratando de entender cómo podemos mejorar. En mi libro, nunca temas negociar. Yo en este libro, yo te muestro un montón de secretos y te muestro pasos. Porque cuando no tenemos pasos y no sabemos claramente hacia dónde vamos, es cuando empezamos a cometer errores. Empezamos a distraernos. Empezamos a ir a todos lados. Y estamos focalizados en el resultado, no focalizados en el proceso. Nunca vas a hacer una negociación focalizada en el resultado. Focalizate siempre en el proceso. Manejar el proceso. Hacer como estás estudiando estas frases, estas cinco frases, que te ayudan a manejar el proceso, a estar firme en el proceso. Y te lo aclaro porque no quiero que pienses que esto es para cómo vamos a estudiar a esa persona, sino quiero que cómo estudias vos, tu persona, para vos ser una mejor persona en toda negociación. Que eso es lo que te va a dar éxito. Eso es lo que te va a dar lograr más cosas. Entonces, por ahí, cuando nos tomamos con la gente difícil, esa gente narcisista, esto te va a ayudar muchísimo. Eh, no tengo derecho a controlar. ¿Cómo me ves? Ya está. Y no hay harto de ser la tancera. El otro punto que quería hablar es, la cuarta es, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Entonces, toma nota, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Entonces, bueno, decís, mirá, supongo que tengo que aceptar cómo te sentís. Y seguimos. Y seguimos. Y seguís con el tema, ¿no? Seguís con... Entonces, eso les da una respuesta. Porque el hecho de no... Acordate, el hecho de no responder es como que a ellos les encanta. Y es como que disfrutan de eso. Creen que vos estás siendo molestado, vos estás siendo afectado. Y eso es lo que más les gusta. Entonces, eh, supongo que tengo que aceptar. Listo. Y sigamos, sigamos. Siempre tenés contigo una lista. Cuando haces la preparación, en la parte de atrás de esa hoja, que es una hojita, la podés bajar acá. Y poneme tus comentarios. Por favor, quiero escuchar fundamentalmente para que vea otra gente cómo nos sentimos. Porque muchos de nosotros hemos negociado, seguimos negociando. Y yo estoy... Los clientes nos llaman justamente por eso. Porque estamos negociando con CEOs, con gente narcisista, gente muy docente, gente muy difícil. Y que tenemos que navegar en esos temas. Entonces, en mi libro, nunca temas negociar. Lo podés conseguir en Amazon. Este libro, fantástico. Que te va a dar un proceso, un proceso claro, un proceso simple. ¿Para qué? Para justamente saber cómo voy adelante en todo esto. Y el quinto punto que quería discutir es... Y esto es muy importante cómo actuamos, cómo llegamos a ese punto. Mucha gente no se da cuenta de que el hecho de saber parar el engaño, de saber parar la mentira, de saber empujarlo al otro cuando el otro no se empuja, es uno de los elementos más importantes de una persona que tiene que trabajar con un narcisista. Si yo me quedo callado todo el tiempo, si yo no hablo claramente, yo soy parte de la culpa. Acordate. Vos y yo somos parte de eso. Y no somos víctimas. No venimos acá a sernos las víctimas. Venimos acá a trabajar inteligentemente en cómo vamos a solucionar esto para no ser empujados por un narcisista. Y la quinta palabra es, hey, tu ira o tu enojo no es mi responsabilidad. Y lo dejo ahí y sigo. Sigamos en lo que estamos haciendo. Sigamos en esto. Mirá, comprendo hasta acá, comprendo lo que me decís. Bueno, pero tu ira, tu enojo que tenés para conmigo no es mi responsabilidad. O sea, dame, sigamos, a ver, pará, vos podrías ayudarme con tal cosa. ¿Querés que te ayude con esto? ¿Sí o no? ¿Cómo podemos hacer? No, sigo con el tema que eso es la mejor forma de salirme y encarar lo que nosotros tenemos que hacer. Nunca te olvides. Lo mejor es no engancharse, no comer la carnada que te dan, sino seguir para adelante. Y eso yo sé que muchas veces es difícil, ¿o no? Es difícil, pero eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, no te olvides que cuando estás trabajando, y yo tengo menos nota de esto, y poneme tus comentarios, siento cómo te sentís. Fíjate cómo jugás con la palabra que te siento cómo te sentís, no puedo controlar. Acepto tu perspectiva errónea, pero la acepto. No es mi responsabilidad que estés enojado, que estés enojada conmigo. ¿Qué quiere que haga? Supongo que, no es cierto, tengo que aceptar que estás enojado de esta forma. Entonces, todo ese tipo de palabras es como que tenemos una buena respuesta, pero no me estoy, no estoy facilitando el diálogo y la discusión sobre eso. Estoy siendo claro, ¿para qué? Para avanzar en esto y para seguir avanzando en qué? En tu proceso. No somos víctimas, avanza siempre en nuestros siete pasos. Busca el libro, busca avanzar en cada uno de los pasos. ¿Para qué? Para ser mejor, para lograr algo, algo que vos estás buscando. Cinco afirmaciones que son fundamentales para neutralizar el ataque o la manipulación de un narcisista. Esta gente trabaja y utiliza distintas herramientas justamente para ponernos nerviosos, para hacernos perder el control, para tocar nuestras emociones. Por eso, digamos que te muestre estas cinco palabras, estas cinco formas de actuar que te va a ayudar a neutralizar esa parte. La primera es, siempre tenemos que utilizar la afirmación no. Y te lo digo bien claro, es una afirmación el no. ¿Por qué? Porque esta gente lo que está buscando es, están siempre buscando el sí, están siempre buscando, quieren que aceptes lo que ellos quieren y mantenerte dentro del control de ellos. Por eso, no le des esa posibilidad y ponle bien claro. No, no, eso no, no, esa distancia no. Entonces, eso va a hacer que ellos se sientan inevitablemente en una sensación de que le estás poniendo un límite, lo estás hablando. Le estás poniendo claro que eso no va a ser. Ellos quieren escuchar el sí y la persona que le dice que no, les cuesta. Les cuesta decir y ellos saben que ya no sos parte del grupo de ellos. Acuérdate de eso. Entonces, acuérdate, el no tiene que ser bien claro. Muchas veces en negociación utilizamos el no para tener el control. Acá también vas a tener el control. Pero fundamentalmente porque el sí, muchas veces ellos después van a lo utilizar, de que vos dijiste que sí por tal. Y vos vas a perder el control de qué es lo que vos realmente estás en acuerdo. Tenés que pensar bien lo que ellos dicen y por qué lo dicen. La segunda es, no tengo miedo. Decirle, no tengo miedo. ¿Por qué? Porque el narcisista trabaja con la inseguridad, con los temores de los otros. Por eso le plantea, mira, no tengo miedo. No tengo miedo. A ver, explícame bien. Esa inseguridad no la tengo. Y eso ayuda a que ellos se den cuenta. No aceptes ese ataque. No aceptes. Y no tomes esas palabras, ¿no es cierto?, que van a beneficiarlos a ellos. De una manera de que vos demostraste miedo en eso. Entonces, se alimentan, son personas inseguras y se alimentan de la inseguridad y de los temores de otros. Por eso, vos siempre tenés que decir, mira, no, no, no tengo miedo. ¿Qué es lo que, qué es lo que, no, no lo pienses mucho. Te vas a dar cuenta de que el demostrarle miedo a un narcisista es lo peor que podés hacer. Entonces, podría decir, no, este, a ver, ¿cómo es esto? No, 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 esto no lo entiendo. Yo creo que esto es urgente de que lo hablemos. Pero no, esto yo no lo voy a hacer. Hasta que yo no lo entienda bien, no lo voy a hacer. No, no lo demostremos porque cuando ellos sienten y cuando ellos vien eso, van a seguir, van a seguir, van a seguir. El tercer punto que quería hablar es, muchas veces cuando un narcisista trata de influenciarte y vos no estás de acuerdo y vos, lo que ellos van a hacer, te van a cambiar el tema. ¿O no? Lo sabes, de hecho, te cambian el tema. Van alrededor y trabajan de forma tal de que, bueno, podés continuar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos? Es, no me cambies el tema. Volvamos a lo que estamos hablando. Es esto el punto. El punto central sería este. Quisiera terminarlo. Tienes que volverlo porque ellos analizan y están como los vampiros tratando de sacarle sangre a otra gente. Y en este caso, no te dejes que te saquen la sangre. Podés decir, no, no me cambies el tema. Quiero terminar con esto. Quisiera avanzar en tal cosa. Quisiera que veamos si nos podemos poner de acuerdo y si no, ¿qué tengo que hacer? Entonces, eso demuestra que no tenés miedo. Eso demuestra que el no, no tenés vos. Y el no da control. No decir que no. Y muchas veces tenemos que aclarar. Yo digo que no al proyecto. Digo que no a que en este momento no entiendo. Y quiero seguir entendiendo. Quiero comprender más. Porque eso es otra cosa que te van a manipular. Dicen, oh, bueno, pero él siempre dice que no. No. No hace falta que vos siempre decís que no. Para nada. Pero no estás de acuerdo. No lo ves. No cambiemos de tema. Vayamos a lo que es central. En base de eso, discutamos. ¿No? Bueno, siempre, en toda negociación, tenemos que tener esa claridad. Tenemos que tener la claridad de poder sentirnos cómodos. Y te digo, escríbeme acá qué otras cosas, qué otras posibilidades has visto. Qué otros tipos de comentarios te dan. O no. O no es eso que ellos tratan de jugar y tratan. Entonces, la afirmación, esta afirmación es una afirmación negativa. Pero es muy fuerte, muy útil para que lo utilices. La palabra no les pega. La palabra no hace que ellos no seas del equipo de ellos. Y vos querés que ellos no te pongan del equipo de ellos porque empiezan a manipularte, empiezan a usarte. Vos querés que ellos sean personas que van a tener que venir y preguntarte nuevamente o preguntarte si estás o no estás de acuerdo con lo que están diciendo. Es mucho mejor que darles ese sí indefinido, indefinido. Porque lo vas a pagar. Ese sí indefinido lo vas a pagar. Lo pagan todos. Entonces, cuarto punto. Es muy claro decirle, mirá, no me presiones. No me presiones. Por favor, en este tema no me presiones. Porque el narcisista trabaja con una forma de que le falta la paciencia a ellos. Y son muy impulsivos. Busquen eso. Y estudia, estudia esa gente. Ellos quieren, fundamentalmente cuando hay una parte de engaño, cuando hay una parte de engaño, ellos tratan de que tomen la decisión rápido, sin pensar si esto es clave, es lícito. Entonces, ellos quieren empujar el tema. Entonces, no, pará. No, no me presiones. Todavía no considero que tengo la información adecuada. O no. No te lo han hecho. No has visto. Viste ese vendedor que es narcisista que se está mirando al espejo, que está siempre y empuja, empuja. Una afirmación. Mirá, no me presiones. Y te van a decir, oh bueno, lo que pasa es que tengo que sacar este descuento. Lo que pasa es que esto. No contestes. Acordate. Porque en cuanto contestas, va a ser una guerra entre vos y él y esto y lo otro. Y te van a tratar de demostrar que lo decían en serio y que este otro. Voy a decir, mirá, no me presiones. Y no, no vayas más. No expliques tu explicación. Porque cuando uno explica la explicación es cuando ellos se enganchan. Entonces, mirá, no me presiones. No tengo toda la información. Déjame ver esto. ¿Qué te parece? Y volve al tema. Volve. No. Es como que te cambian el tema. Te aprecian. Volve al tema. ¿Cómo es? ¿Cuáles son tus dudas? ¿Cuáles son tus preguntas? No te olvides que el buen negociador es la persona que está buscando y explorando. En mi libro, nunca temas negociar. Lo puedes conseguir en Amazon, este libro. Lo puedes conseguir en Amazon. Y están todas las preguntas, todas las formas en que podemos trabajar con gente difícil, con negociaciones difíciles. Y tengo acá otra hoja que te le quiero ofrecer. Está acá abajo. La puedes bajar. Esta hoja son las 10 preguntas más importantes que tenemos cuando vamos a negociar. Esto es para vos. Para vos. Totalmente gratis. Acá. Para que te des cuenta la importancia que tiene en toda negociación poder saber lo que nosotros queremos y cómo. Y acá está ordenado. Está ordenado en forma tal de que no te vas a perder durante la negociación. La clave de toda negociación no es lo que propones. No es tu propuesta. La clave es entender lo que el otro quiere. Porque yo puedo tener una propuesta muy buena, pero a un narcisista, a una persona difícil, no me lo va a aceptar. Cómo yo trabajo para dar esa propuesta. Cómo yo hago los pasos para utilizar las palabras de ellos. Puedo utilizar la palabra de él para que él se dé cuenta que estoy poniéndome de acuerdo porque él me lo pidió. Es otra cosa. Mucha gente que va y da y la persona que da después no lo recibe. ¿Por qué? Y porque el otro dice, bueno, pero si me lo dio sin que yo se lo pida, debe tener más. Y vos no querés creer en esa trampa. Por eso, buscá el libro. Nunca temas negociar. Está en Amazon. Búscalo. Te va a ayudar muchísimo a interpretar estas cosas. Cuando trabajé este libro es para negociaciones avanzadas y para gente que necesita ese tipo de ayuda. Ese tipo de negociación avanzada en que si no, uno se deja pisar por otra gente. No te dejes pisar. Haceme caso. Buscá el libro. Son 16 dólares. La mejor inversión que vas a hacer. Y el próximo tema que quiero, el quinto, es no dejes que pasen los límites. Los límites son tuyos. La gente, hay algo que dicen siempre, el amor tiene límites. Bueno, con un narcisista esto se incrementa. Hay mucha gente que no le pone límites. Y eso es peligroso. Es muy peligroso cuando no le pones el límite cuando no ayudas a que él, se sienta. ¿Cómo ser? Por ejemplo, si él tiene una falta de respeto, decir, no. No, disculpame, no estoy de acuerdo con eso. No me siento cómodo. Enseguida. Ese no, no me siento cómodo. Bueno, está bien. O, ¿sabes qué es algo que les gusta mucho a los narcisistas? La comparación. O no, comentame acá abajo, es la comparación. O no. Entonces, esa comparación, ¿cómo la ves? ¿Cómo te sentís? Esa comparación, por lo general, te va a hacer mal. Te va a hacer mal es justamente para emocionalmente afectarte. Entonces, inmediatamente decir, no, no estoy cómodo con esto. No, no me interesa que hagamos este tipo de comparaciones. ¿Por qué no volvemos al tema? Bueno, siempre trate de volver al tema. Como yo te explico en mi libro, hay siete pasos. Hay siete pasos. Y es clave que te des cuenta que al principio, el éxito de toda negociación está en no ser narcisista. El narcisista quiere él que todo el mundo lo escuche. El éxito de todo buen negociador es al revés. Es que él escucha a todo el mundo. No te olvides de eso nunca, porque la persona que escucha a todo el mundo y puede comprender lo que ellos quieren, es la persona que mejores propuestas hace. La clave de esto es dar una propuesta que dé, que sea lo mínimo que vos podés dar, pero lo máximo que ellos quieren recibir. Entonces, ahí vas a hacer mejores negocios. Lo mínimo que vos podés dar al máximo nivel de satisfacción del otro es hacer un ganar-ganar donde vos todavía tenés un poquito más para dar, para esto, para otro, para ajustarte. Entonces, no te olvides, los límites tenemos que ponerlos nosotros. Es muy importante para vos poner tus límites. ¿Cómo hacer para darle pánico a un narcisista? Y acá no quiero ser narcisista, pero muchas veces tenemos que pelear nuevamente, tenemos que mostrar que esto no es así y no va a seguir siendo así. Muchas veces tenés que ser claro en esto, porque si no, el narcisista va a seguir abusando y usándote, ¿o no? ¿Cuántas veces te has dado cuenta y que querés salirte de ese elemento vicioso? Pero no podemos. Entonces, te voy a dar cuatro estrategias, cuatro estrategias que funcionen muy bien para darle pánico a un narcisista, para que el tipo pare o la mujer pare y te deje, te dé ese descanso. Antes de ir ahí, por favor, acórdate de suscribirte y si ves que está, por favor, coméntame acá. Nos ayudemos mutuamente a entenderlos. Todos tenemos que compartir esta información. ¿Para qué? Para poder saber cómo trabajar, cómo lidiar, porque son muy hábiles y ese es uno de los grandes problemas que hay. Te voy a dar unas tácticas como para que antes de ir a cómo darle pánico, entendamos a dónde está, cuáles son esos momentos en que realmente te das cuenta que estás con un narcisista, que te están tratando de empujar, que te están tratando de molestar. Uno de esos puntos es, están siempre engañando, están siempre trabajando para engañarte, pero a la vez vos tenés que pedir disculpas, no sabés, siempre están buscando hacia dónde vos podés hacer esto, que es tu culpa, que vos no sabías, que él lo hizo porque vos le dijiste, esas cosas que vos decís, pero no, 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 están engañando la realidad. Entonces tenemos que estar presentes, tenemos que entender de que nos engañan eso. Acuérdense táctica, esa táctica de engaño. La segunda es, viste que mienten, pero mienten todo, pero mienten cosas que no hacen falta mentir. Mienten, pero vos decís, pero si después la gente se va a dar cuenta de que eso fue una mentira, si no tiene sentido, y vos decís, no, 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 pero bueno, y muchas veces escribí, escribí, hacerles que ellos escriban para que después podés verlo, lo que ellos decían con lo que es ahora. Y es como que, oh, bueno, oh, bueno, no, 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 no era así. Lo hacen justamente para afectarte la cabeza. No dejes que te afecte. Y el único culpable sos vos o soy yo, porque le damos esa posibilidad de ser afectado. Entonces, cuídate, escribí, decíle, confirmalo con texto, confirmalo con un email, para que después vas a ver y tenés que ir acomodando las cosas porque es así. Dámelo un caso, un caso espectacular, donde la mentira era, era, era patérica, era patérica, que no lo dicen acá en Estados Unidos, pero era increíble hasta que tuvimos que tomar, ir buscando todos los, todos los documentos, todo, para ir a mostrarle al juez, miren lo que dice, o sea, y es, su contradicción está acá y la gente se da cuenta, no, no te rindas en esto, hay que tenerlo, eso es otra de las tácticas, engañar, mentir, la tercera táctica es la parte de intimidación, viste como intimidan, no, no, que si, y busquen intimidar, teníamos un caso en, en Canarica, donde ella dice, no lo vas a ver a los chicos nunca más, porque sabía que este hombre, este empresario, le importaba mucho sus hijos, ¿no? entonces intimidan, atacan a esos lugares donde la otra persona se va a poner mal, obviamente, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con eso, no dejar que se intimidan, por lo menos trata de que no se den cuenta de que te está afectando, porque eso es lo que quieren, ahí es donde los alimentas más y van a venir más y van a buscar más, en cuanto se den cuenta de que te voy a dejar sin dinero, te voy a dejar sin esto, te voy a hacer tal cosa, en cuanto se den cuenta de que te afecta, weado, eso es otra de las tácticas muy usadas por ellos, y otra cosa, siempre tienes que tener en mi libro nunca temas negociar, yo soy best seller, autor best seller de este libro y esto tiene un proceso, esto es uno de los grandes problemas de mucha gente que no tiene su proceso de discusión, un proceso de negociación, y eso influye a que seguís lo que el narcisista quiere, vos tenés que tener tu proceso, lee mi libro, está en Amazon, busca mi libro, nunca temas negociar, porque el gran problema que tenemos en negociar con gente difícil es como los narcisistas, lo mismo te digo con esta hoja, acá hay una hojita, esta hoja que tiene las 10 preguntas más importantes para que vos te prepares, siempre prepárate cuando tengas esta discusión, para pensar en las preguntas que estás haciendo, y saber que no te vas a dejar influenciar por esta intimidación. La cuarta táctica que usa esta gente es la triangulación, de que hablan con esta persona y dicen que esta persona dijo tal cosa de vos y que vos no entendés, y empiezan a armar unas mentiras, una manipulación entre la gente que vos tenés miedo de ir, y hay veces que van a utilizar, por ejemplo, a los hijos, van manipulando y ponen terceras personas haciéndose las sumamente buenas o buenos, y busquen esa triangulación para hacerte quedar mal. Entonces, veamos cómo podemos darle pánico a esta gente, cómo podemos pelear de nuevo, cómo podemos mostrar que eso no está bien, y hay mucho, hay mucho para hacer y tenemos que hacerlo. Te recomiendo, seriamente, te recomiendo que trates de profesionalizarte en la forma en que vos negocias. Una de las mejores cosas que te va a dar felicidad es entender lo que está pasando y se entiende comprendiendo tácticas de negociación. Entonces, ¿cuáles son las tácticas que tenemos que usar para darle pánico? La primera táctica es ser brutalmente honesto. Oh, no sabía que ibas a venir, no sabía que ibas a hacer tal cosa, no sabía que vos tenías reservado esto. ¿Por qué? Porque necesitamos mostrarles a ellos que no nos vamos a dejar intimidar, que no nos vamos a dejar engañar y que vamos a decir las cosas. Te mandan un email, hacen esto o lo otro, contestas y le contestas con todos los empleados de él. Ah, bueno, yo no entendí esto, esto o lo otro, pero a ver, ¿cómo es esto? Acá copio tal y tal y tal porque yo tuve comunicación previa con él para ver cómo lo ve. Ser brutalmente honesto. Hay algo que ellos se dan cuenta que cuando se meten con vos van a estar expuestos y no les gusta ser expuestos. Son muy manipuladores, entonces cuidado que esa parte no se negocia. brutalmente honesto, no te olvides. El segundo punto para darle pánico a esta gente es empujar de nuevo. Ellos empujan o empujar de nuevo. Cuando te empujan, cuando te mienten, cuando te intimidan, sí, eso no, no, no. ¿Qué? ¿Cómo? Pero, ok, ok. chau. Y alejate. Si ellos se divierten con eso, lo van a seguir haciendo. Teníamos un caso, esta persona era como que perseguía a un empleado hasta que tuvimos que empezar a empujar de vuelta. Pero voy esto y esto y esto y esto. Porque esta persona, este narcisista, tenía excelentes resultados. Pero porque tengas excelentes resultados no quiere decir que tengas que estar volviendo loco a la otra gente. ¿O no? ¿No estás de acuerdo? Poneme acá. Suscríbete al canal nuestro, ¿no? Suscríbete ya mismo. No te olvides de buscar este libro en Amazon, Pablo Lin Swain. Y suscríbete y comentame si lo que te estoy diciendo no tiene sentido. Coméntame y ayuda a que otra gente también escuche. Que no estamos solos. No estamos solos recibiendo esos textos, recibiendo esos mensajes. Coméntame qué te parece y si en alguno de estos puntos realmente vos te sentís tocado o tocado. Bien, otro punto es ponelos. Había un caso de una persona que estaba manipulando, estaba armando líos, estaba... Entonces, hicimos toda una presentación y le dijimos que íbamos a ir a la corte y en la presentación había muchos elementos sexuales de él. Entonces, escuchame una cosa, vos te enojas con esto, con otro, Bueno, nosotros queremos ir a explicar a la corte y vamos a poner todo esto. si es justamente lo que estamos discutiendo. No estamos inventando nada, pero pará de intimidar, pará de hacer líos, porque vamos a exponer todo. Entonces, ahí cuando ellos se dan cuenta que vos vas a exponer esa manipulación, ese engaño, esa mentira con esta otra, esa triangulación que hacen, cuando vos lo vas a exponer, oh, ahí cuando se dan cuenta de que, eh, es preferible agarrar a uno más tonto, creen, ¿no? Y van y buscan a alguien, van a alimentarse con algún otro. Entonces, cuidado. Entonces, exponelos, exponelos, no te preocupes. Exponelos con un email, exponelos con esto. Si tenés que ir a hablar con el director, la directora, yo una vez tuve que ir a hablar, porque una persona narcisista con la que tengo que convivir, estaba mintiendo, y tuve que ir a hablar con el director del colegio de mis hijos. Y yo tenía un Excel. Y bueno, fui y le mostré, mira esto, esto, lo otro. El tipo miraba, oh, sí. Y la gente se da cuenta, se da cuenta que hay cosas que no son normales que un padre, una madre, un ejecutivo, alguien haga, pero lo hacen por algo. Y es cuando vos los exponés. Yo no entiendo, pero esto, esto, entonces ahí es cuando se dan cuenta, ah, me están usando a mí porque esta otra gente como te triangulan, esa otra gente no quiere ser usada, no se quiere meter en esa manipulación. En toda negociación o en toda discusión, cuando nos enfrentamos con un narcisista o esa persona sumamente difícil de trabajar, te voy a dar cuatro ideas, cuatro frases que te van a ayudar a avanzar. Tenemos que avanzar, tenemos que estar preocupados porque nuestro proceso de negociación no se ve influenciado por esta persona. Muchas veces abandonamos el proceso para tratar de educar, para tratar de hacer esto y no es así, tenemos que tratar de seguir y es difícil, nos enganchamos en el texting, nos enganchamos en los emails, guerras de emails, guerras de texto, pero sigamos la negociación. En mi libro Nunca temas negociar, yo te muestro siete pasos, seguí el proceso, seguí un proceso de negociación. La primera frase que yo quiero que aprendas y que tomes nota de esto y es poneme tus notas, poneme qué te gustaría aprender en negociación, influencia, persuasión. Ponernos acá, yo personalmente lo voy a contestar. Lo que tenemos que tener en cuenta es la primera parte que yo digo, yo no voy a discutir más. Lo bueno es eso, yo no voy a discutir más. Es una lucha improductiva, mantengámonos claros, yo no voy a discutir más. Yo me doy cuenta y yo sigo un proceso, seguí un proceso, yo no voy a discutir más. Estás interesado en esto, esto es una propuesta que te serviría. Ustedes podrían hacer esto si, como me decís, esto te interesa. Tienes que ser firme y en algún momento hay que alejarse. No tanto físico para alejarme de, decir, continuo, voy, vengo, voy, vengo, porque no nos ayuda. Acordate, no te ayuda eso y tenemos que hacer, especialmente con esta gente, tenemos que trabajar muy cuidadosamente. Si no bajaste, esta hoja tiene las 10 preguntas más importantes que todo negociador se hace para lograr un mejor acuerdo. Bajar hasta acá y te vas a dar cuenta que cuando uno se prepara es cuando uno mejor puede trabajar con un narcisista. Fundamentalmente cuando yo sé que es una persona difícil, que no sé que es una persona egocéntrica, que es una persona que voy a tener que trabajar, prepárate bien, entende bien, porque cada movimiento, el tono de vos, el movimiento corporal, todo eso te dice algo que no lo vas a ver si estás pensando en qué querés decir vos. Ese es el punto. Punto número uno, no voy a discutir más. Punto número dos, mirá, soy capaz de hacer esto de lo que yo quiero sin importar lo que vos pienses. Y trae una disrupción, ¿no? Trae un momento de que la opinión tuya no me influye. Tenemos que poder decir, tenemos que poder poner ese límite. No nos olvidemos que esa importancia que él tiene, en algún momento tenemos que decir, mirá, no me importa lo que pienses, lo puedo hacer. Como lo digo, no quiero ser agresivo en la forma que digo, sino en lo que digo puede mostrarse agresivo, entonces tengo que decirlo bien. Mirá, soy capaz de hacer esto, no importa lo que pienses, realmente estoy convencido de esto. Yo puedo ayudarte, como narcisista, puedo ayudarte a que entiendas de que yo quiero seguir en esto, quiero seguir con esto, quiero seguir con mi proceso. En mi libro, yo te muestro cómo el proceso de negociación tiene siete pasos y en el proceso lo importante es olvidarme del resultado. Lo importante es seguir el proceso, es hacer las partes, las cosas del proceso, porque ¿no te ha pasado que estás en una negociación y de golpe nada se va a dar, nada se va a dar, pero de golpe se dio todo? ¿por qué? Porque seguiste un proceso, no te diste por vencido y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay veces que estamos trabajando con esta gente extremadamente difícil y hacerle entender de que no importa lo que él piense, lo vas a hacer, da confianza en vos mismo y esa confianza en vos mismo muchas veces le da confianza al narcisista que si no es opasionado, si nadie lo están alentando y siempre tiene una mentalidad problemática, ayudarlo y mostrar. Muchas veces un jefe que es narcisista, para él es importante que en un momento diga, mira, queda tranquilo, no me importa lo que piense, yo lo voy a hacer, voy a obtener este cliente, no me importa lo que vos piense, yo voy a obtener este cliente, déjame que te muestre y solo, deja, ok, ok, bárbaro, o no, vas a hacer justamente lo que él quiere y con todos esos miedos, no, su opinión acá no va a influir, yo voy a seguir y voy a hacer lo que tengo que hacer para lograr eso. Tercer punto, cuando estamos trabajando con un narcisista, es decirle, mira, te entiendo, así de fácil, te entiendo, ¿viste? ¿qué le estoy diciendo? Le estoy escuchando y sé lo que dice, es importante para el narcisista saber que vos lo entendés, mira, te entiendo, no te dije, te comprendo, no, te entiendo, no te dije, estoy de acuerdo con vos, te entiendo, hasta ahí, y me quedo ahí, porque no quiero que él diga, oh, bueno, él está de acuerdo conmigo, no, yo te estoy escuchando, ¿por qué? ¿por qué te digo esto? Porque el narcisista reconoce el ser visto como algo importante para él, reconoce que ser comprendido, ser escuchado algo importante para él, no lo confundamos con estar de acuerdo y el hecho de que me engancho en la conversación hace que él no se agite, que no se siga agitando, porque yo quiero calmarlo sin decirle cálmate o no, si vos le decís a una persona, estás en una discusión, le decís, mira, cálmate porque así nos seguimos, no se va a calmar, estás empeorando la situación, la forma de decir es, mira, de esa forma no nos conviene seguir charlando, te entiendo, estoy escuchando, te entiendo, me gustaría poder estar de acuerdo, pero lo voy a hacer, no pienso eso, no, hasta ahora, nada, y tratar de que él vea que la opinión de él no son hechos, la opinión de él es justamente lo que es, es una opinión, y vamos a trabajar, vamos a utilizarla, pero tenemos que avanzar a lograr el acuerdo, la gente que va a una negociación sin tener su plan, o va a una discusión, a un problema, a resolver un conflicto con otras personas, una negociación es lo más apropiado, y no tienen un plan, una estrategia, que te las doy todas acá, en este libro, nunca temas negociar, está en Amazon, si no vamos directamente a eso, es cuando más nos perjudicamos a nosotros mismos, no te perjudiques a vos mismo, saltando en las emociones que salta el narcisista, seguí tu plan, el plan es fácil, empática, historia, persuasión, buscala acá, y poneme tus comentarios acá, me encantaría escuchar, y ver, que otras cosas te puedo ayudar, y te podemos ayudar desde acá, de Estados Unidos, desde el Instituto de Negociación, es muy importante para nosotros, que la gente vea, que la gente vea la importancia que tiene el seguir un proceso, el proceso da resultados, el focalizarme en resultados, me da ansiedad, me da miedos, me da algo que me paraliza, y al estar paralizado, el narcisista se va a creer superior que vos, y te lo va a hacer ver, y te vas a enojar más, y la ira de él no es tu responsabilidad, pero la ira tuya sí es tu responsabilidad, entonces las emociones salen y no logramos nada, entonces, sigamos, destruyamos al narcisista con estas frases, podemos estar de acuerdo, y podemos estar en desacuerdo, que buena frase, eh mira, mira Pedro, podemos estar de acuerdo, pero también podemos estar en desacuerdo, no discutir, en algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas estamos en desacuerdo, porque no aprendemos a trabajar, escuché tu perspectiva, escuché tus opiniones, me interesa, me interesa ir trabajando, me interesa ver esta perspectiva, yo quiero también que vos veas, comprendas, pero lo que hago es no tratar de probar, empezar en discutir, en discusiones, en esto, en otro, porque eso no facilita tu arreglo, tu arreglo está, lo tenés que llevar con tus guiones, hay un capítulo de guiones donde uno hace la estrategia y uno pone la estrategia, la negociación es un camino de dos vías, y cuando uno avanza, uno tiene que ver lo que el otro quiere y esa es una interacción, esa interacción no nos lleva y si nosotros podemos neutralizar eso y decirle, bueno, ya está, eso es tu opinión, esta es mi opinión, listo, sigamos adelante, eso te va a ayudar, te invito a que veamos ya mismo los siete pasos Empática Historia Persuasiva, estos siete pasos que te van a ayudar a tener vos tu propio proceso de negociación, vamos ya, Gracias por ver el video,